Vive Radio, servicios informativos. En estos momentos tenemos una temperatura de 18 grados en el exterior de nuestros estudios, en el centro de la capital palentina. Miren Andrés, se descarta para liderar el Partido Socialista en Castilla y León. La alcaldesa de Palencia aseguró hoy que no presentará su candidatura para liderar el PSOE en Castilla y León en declaraciones a los medios de comunicación durante la inauguración de la feria gastronómica Naturpal. La alcaldesa de Palencia considera que sus labores como regidora son ya suficientemente importantes y que no aspira más dentro del partido. Escuchamos a la alcaldesa. No, nada más lejos de la realidad. Ya me lo han preguntado en varias ocasiones. Mi sitio está en Palencia y ahora con la alcaldía mucho más. No aspiro a nada más dentro del partido. Estoy muy contenta en mi ciudad y creo que hay candidatos y candidatas suficientes para liderar el PSOE de Castilla y León que no pasen por mi persona. 32 productores precisamente se dan cita desde hoy hasta el domingo en el paseo del salón en una nueva edición de Naturpal. Entre las novedades de una cata de cervezas, vino y vermouth para adultos y otra de cocina creativa para niños, así como la actuación de música folk a cargo del grupo Eclipsados. Además, con el objetivo de dinamizar las ventas por cada compra superior a 10 euros, se entregará a los clientes una papeleta para participar en el sorteo de productos gastronómicos. Escuchamos a Fran Fernández, concejal de Cultura y Festejos. La gastronomía no es sentarse en una mesa a comer, sino saber de dónde vienen las cosas, qué productos son de la tierra, qué supone eso en una economía circular, qué supone para una tierra esa economía circular. Mañana tendrá lugar en Maristas, con la presencia de más de 300 asistentes en el encuentro diocesano anual en el que se marcará el rumbo de las acciones en la diócesis para Palencia en 2024 y 2025, con tres objetivos claros, mejorar las políticas de comunicación, fomentar la creación de equipos en las parroquias y mejorar la escucha en asuntos que tienen que ver con la soledad, la despoblación, pero también con la inmigración. No es simplemente nosotros les acogemos porque tenemos que hacerlo porque somos cristianos, sino que consideramos un regalo y una maravillosa oportunidad rejuvenecer y dar más brío a nuestras comunidades. Y la Diputación de Palencia celebra el Día de la Mujer Rural en Saldaña, con numerosas actividades y el reconocimiento a las hosteleras del medio rural. El Consejo Provincial de la Mujer se ha reunido este viernes para cerrar los actos que se desarrollarán el próximo día 15 de octubre como conmemoración del Día de la Mujer Rural. La diputada de Acción Cultural, Patricia Pérez, recordó que además continúa abierto el plazo de inscripción del vigésimo certamen de relatos breves Cristina Tejedor y que este año, como novedad, se impartirá un taller de defensa personal para la mujer dentro del medio rural. Un homenaje a las mujeres hosteleras de la provincia de Palencia, que con su compromiso y dedicación son la imagen muchas veces o el alma de esos establecimientos. La representación musical, el tradicional chocolate, para al final disfrutar de un día con más de 500 mujeres. Castilla y León Televisión celebró ayer su gala de inicio de temporada. Volverá a ser la televisión más cercana y además este año, como novedad, ya está disponible la aplicación CYL TV Play para disfrutar de todos los contenidos de la cadena a la carta y desde el teléfono móvil. Además, la 8 Palencia está también de estreno esta temporada con nuevos platós para todos y cada uno de los programas de la televisión de esta casa, incluido Gran Ayoro, dirigido por Carlos Martín Santoyo. La gala, celebrada a nivel regional, podrán verla próximamente en sus pantallas. Y con el fin de semana llega una jornada más para nuestros máximos representantes en el deporte. Esta misma noche, desde las 9 en el pabellón municipal, será el momento del Palencia baloncesto, que pretende continuar con el buen arranque ligero tras la primera victoria en tierras burgalesas. Frente a los de Luis Gil, estarán siempre el siempre difícil Guipúzcoa. En tercera división, el Palencia Club de Fútbol de Jonathan Prado se enfrentará mañana al recién ascendido Atlético Mansillés desde las 5 de la tarde en la balastera. Y el domingo, el Palencia Cristo viajará hasta Tierras Almantinas para jugar contra el siempre correoso Santa Marta desde las 12 del mediodía. Cerrará la jornada el que mejor ha empezado de los tres, el Becerril, que jugará en el Mariano Aro desde las 5 de la tarde ante el filial del Mirandés. Escuchamos a Francis Olea. Pues un rival como el Mirandés B, un equipo muy joven, muy dinámico, que ha empezado también bien la temporada. Es un equipo con bastante poderío a balón parado, con una presión alta de balón parado donde estamos teniendo alguna dificultad. Nada más por el momento. Continúa la información en Viverradio.